Para todas, damas, de todo el planeta, el que se encuentra hoy presente, a cantar todo el mundo. Nera, negra que no aguanta nada, nada, como la negra para que se vea. Nera, negra que no aguanta nada, como la negra para que se vea. Nunca conocido en miedo, sangre de piedra, de cualquiera que la viera. Dile bendito sea de otra, lo malo se vio por dentro de esa señora. Un negro drogando no, hacemos de un año y digo, lo que ahora no estoy hablando, porque yo fui su vecino. No vi maldiciando el negro de su corazón. Mirando al cielo lloró, gritándole al verde monte. No voy a carceler, no voy a carceler, no voy a carceler, no voy a carceler. No voy a carceler, no voy a carceler, no voy a carceler. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. José Bello y su superorquesta. Muchas gracias. Muchas gracias.